Con el más reciente reporte que entregaron las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este martes 18 de enero se reportó el fallecimiento de una persona de 81 años de edad en el puerto Petrolero a causa del virus del COVID-19. Asimismo, se notificaron 33 casos positivos con coronavirus en la ciudad. En unidades de cuidados intensivos se reportan 31 pacientes, en los centros de salud 47 y en casa 1.913 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. ¡Gracias!